Creo que no conoces este camino, cazadora. Ya tengo demasiado. No, 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 no. Parece que estás muy lejos de todo. ¿A dónde lleva este sendero? Para mí, al sur, lejos de los Banuk. Pasado el cementétrico, que Banukai me proteja. Esta es la salida más rápida del Tajo. No tienes que cruzar todo el territorio, Ozeram. Y créeme, querrás irte rápido del Tajo. Ni siquiera he llegado aún. ¿Por qué querría irme? ¿Extraños ataques de máquinas? ¿Una montaña maldita? Es suficiente para que quiera irme a Meridian. ¿Qué tipo de extrañas máquinas? ¿Y qué clase de maldición? Máquinas más duras y locas que cualquiera de las del sur, o eso dicen. Y el humo de la montaña es de una pira funeraria, arde día y noche. Pero ya dije, solamente estoy de paso. ¿Te diriges a Meridian? Sí. Me nombraron enviada a la corte del rey Karcha. Nadie más quería el puesto. No está tan mal. Solo tengo que narrar los cantos de Banur, mientras los Karcha dibujan sus glifos. Les hablo de la creciente furia de las máquinas y el rey Karcha me ofrece ayuda, aunque sabe que los Banuk no la aceptarán. ¿Qué clase de lugar es el Tajo? Está lejos de todo. En la frontera de Banur, en la frontera de las montañas, en la frontera de las tierras y otras tribus. Sufrió durante la guerra con Oskarja. Pero también sufrió antes. La vida ahí es una prueba. Sobrevivir en la frontera. No suena muy acogedor. Entiendo que quieras mudarte. El hogar es lo que llevas contigo. Bueno, gracias por la advertencia. Siento curiosidad por esas máquinas. No escuchaste mi advertencia. Lo comprendo. Eres una aventurera. Buena suerte. ¿Qué estás haciendo, Eloy? Este sendero lleva al Tajo. Los Banuk no tienen nada que ofrecer, salvo misticismo inservible. Los eclipsinos se quedarán de brazos cruzados mientras juegas en la nieve. Vuelve a tu tarea. Me sorprende que sigas vigilándome. Creí que te habías ido. Perdóname por seguir preocupado por el destino del mundo. Estaba pensando que los chamanes Banuk se cosen cables azules a la piel. Como alguien que conocemos, ¿eh? Tal vez quieres que me aleje de los Banuk para que me aleje también de tu pasado. No es el pasado lo que me preocupa, Eloy. Es el futuro, o más bien la falta de él. Y por eso deberías dejar de parlotear y concentrarte en lo importante. Pero como siempre, harás lo que te plazca. Susceptible. ¡Vamos! 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 Este es un nuevo depredador, puedo ver el calor que emite. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listos o no? ¡Vamos! 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 Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.